Bueno, familia, como ustedes pueden ver, en estos momentos ha empezado la vigilia aquí, aquí desde Masada, podemos ver entonces todo el pueblo que ha venido en diferentes partes de Colombia a alabar y a bendecir al Señor esta hermosa tierra de paz, de amor, tierra y a bendecir a la empresa, a bendecir al Señor, conlaw, tierra de gobierence, de amor, tierra y a bendecir al Señor, que ha venido en diferentes partes, de amor, tierra de pescar, Papá cumplirá su propósito en mí, su misericordia. Ojo mal para el seré, papá cumplirá su propósito en mí, su misericordia. ¡Es para hacer la fe! ¡Alabaré, te alabaré con todo mi corazón! Delante de los dioses te mandaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te mandaré. Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te mandaré. ¡Es para hacer la fe! ¡Alabaré con todo mi corazón!